Ya lo hemos despedido, no, no. Saludos a la pantalla. Maggie, ¿vos estás mirando otro canal? Vamos con ella, vamos con Cami. Cami. Hola amigos, nuevamente, yo les anticipaba que estábamos por la zona del Prado en un día divino y tengo la sorpresa de decirles que estamos aquí en el jardín del presidente, se podría decir. Estamos en la residencia de Suárez y Reyes, nos acompaña en este momento el historiador Ángel Allestarán para contarnos un poquito sobre el marco de esta casa en la que estamos, esta casona impresionante que se te desvían los ojos cada vez que pasás por Suárez. ¿Qué número de puerta me decías que era? Número 310. 310, la verdad, es una casa que llama la atención desde donde la veas. Totalmente. Desde donde la veas. Totalmente. ¿Cuál es el origen de esta casa? Bueno, el origen de esta casa, vamos a ubicarlo que está en el barrio del Prado, que es un barrio de casas quintas, un barrio residencial, que empieza a mediados del siglo XIX cuando Bouchenthal compra los terrenos sobre el arroyo Miguelete y crea su primera casa quinta que la llamó el Buen Retiro. Cuando muere Bouchenthal en 1870 en Londres, se remata y la compra a Adolfo del Campo y le cambia el nombre del Quinte Buen Retiro por Prado Oriental. De ahí viene el nombre del Prado. En el año 89 el Estado la expropia y lo convierte en paseo público con el nombre de El Prado. Ahí es cuando se empiezan a establecer las casas quintas en este barrio que eran casas de veraneo. La gente vivía en la ciudad vieja y venía a veranear y pasar los fines de semana aquí en El Prado. En 1907 unos terrenos que estaban contiguos a Bouchenthal se rematan y los compra Adelina Ledena de Fein con la veña de su marido, el doctor Carlos Fein. Y le piden al arquitecto Juan Mario Brío, que era un joven arquitecto, que fue el mismo arquitecto de la Facultad de Derecho en 18 de julio y Eduardo Acevedo, que les haga una casa de cuatro plantas. Se hace en un año, la casa se hace en un año, y en 1908 se inaugura como residencia de los Feinleren. Ellos viven hasta el año 1920, en el cual se remata la casa, la remata Gómez Uri Castells, y la compra el matrimonio formado por Werner Kuinke y Adela Hoffman. Y ellos le piden a un arquitecto alemán, Karl Trambauer, que le haga algunas reformas y entre las reformas le pone el ascensor, que es la primer casa particular que tiene ascensor en Montevideo. Y ellos viven hasta el año 1925. En 1925 se la venden al doctor Federico Susbiela Warch, que era un distinguido diplomático y médico, que había estado de embajador en Alemania y se trae su laboratorio, porque fue el primapatolo uruguayo, se trae su laboratorio y lo instala en el sótano de la casa. ¿Desde qué año, más o menos, empieza a ser la residencia presidencial? Bueno, la residencia presidencial, en 1947, cuando asume Luis Valle Berres como presidente, él quiere que haya una casa que cumpla las funciones protocolares del presidente de la República. Es decir, una residencia, como hay en la mayoría de las partes del mundo, una residencia oficial en la cual viven los presidentes. Entonces, a él le dan a elegir varias casas, entre ellas, por ejemplo, Palacio Taranco. Pero hay una historia romántica, que era que la mujer de Luis Valle, Matilde Ibañez Taliche, lo había conocido a su marido justo en la esquina de Suárez y 19 de abril. ¿Y a? Sí, y siempre le había llamado a atención a esta casa. Entonces, pensando en eso, dice, no, yo quiero la casa que está en Suárez, número 310, que era de la Intendencia de Montevideo en esa época. Y para, perdón, para hacer residencia presidencial, ¿qué características tiene que tener la casa? Bueno, tiene que tener una característica que sea una casa que tenga una parte de recepción, aparte de las dependencias de servicio y la casa donde viva el presidente. Y que tenga un gran jardín, eso es importante. Y, bueno, entonces, eligen esta casa que estaba alquilada, el servicio geográfico de la Marina, y le encargan las reformas necesarias al arquitecto Juan Escaso, que es el mismo arquitecto que hizo el Estadio Centenario. ¿Y qué reformas se han hecho? Bueno, o sea, en la parte de recepción, la reforma importante es la del ascensor en la época de los cuinquen. La intervención de Escaso le quita, si vemos a la entrada que tiene un techo, las molduras que sostenían el techo son las que le quitan. O sea, no son grandes reformas las que se hacen. Y, bueno, entonces, a partir de 1947, cuando vino a vivir Luis Valle, después el presidente que le sigue es Andrés Martín Estrueba, pero en la presencia de Martín Estrueba, que vive aquí sus cuatro años, se hace la reforma constitucional por la cual se establece un gobierno colegiado, que son nueve miembros, que dura cuatro años y cambia el presidente una vez por año. Entonces, como estaba en un año el presidente, no se iban a vivir acá, con todo lo que significa la mudanza. Entonces, durante doce años, la época del colegiado, esta casa permanece, solamente se utiliza para actos protocolares, no viven en ella los presidentes del Consejo de Gobierno. Ángel, además de Tabarema, Vázquez y Mujica, ¿hubo otros mandatarios que eligieron no vivir en esta residencia? El único, después de la reforma del 67, porque se establece de nuevo el régimen presidencial, el único fue Gestido, Oscar Gestido, que estuvo unos meses, que después murió, y lo sucedió Jorge Pacheco Areco. Y en esos momentos donde no se usaba la casona como hogar, ¿se usaba para alguna actividad? ¿Había protocolos? Sí, se usaba protocolos. Y fue muy importante, en octubre de 1964, que vino de visita el presidente de Francia, que era nada menos que el general Charles de Gaulle, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y decidieron alojarlo en esta casa. Como no había muchos muebles, le piden a la señora Hortensia Mañeda Ramos, que tenía una magnífica colección de muebles y objetos de artes, a ver si podía prestar muebles y objetos de artes para alojar la residencia. Ella, con toda generosidad, trae cantidad de muebles y objetos de artes. Fue cuando la residencia estuvo mejor amueblada en esa época. ¿Tiene inventario la residencia? Sí, tiene un inventario que se pasa de presidente a presidente. Se llevan dos inventarios, que se pasa de presidente a presidente. Los cuadros, por ejemplo, son del Museo Nacional de Artes Visuales, que cada presidente elige lo que más le gusta, ¿no? Eso se van cambiando. Pero hay sí muebles que están desde la casa. Por ejemplo, un juego de sala regencia muy lindo, con dos bustacas estilo Luis XVI. El escritor y el presidente, que es de Cagüi Roble, que es muy lindo. Hay una alfombra que donó Indira Gandhi, una alfombra india, la primer ministra de la India. Y de destacar así la escalera, que es muy lindo. ¿De mármol? No, la escalera es de madera. ¿Ah, de madera? La escalera de madera es tipo imperial. Se llama tipo imperial cuando es un tramo, hay un descanso, y después siguen dos tramos en dirección contraria al primero. Que es muy raro en casas particulares que haya esa escalera. Hay sobre todo en edificios públicos. Por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene una escalera tipo imperial. Acá había otra que había hecho el ingeniero Héctor del Campo en Carrasco, pero es rarísimo ver ese tipo de escalera en una casa privada, ¿no? Y este fin de semana que se acerca el Día del Patrimonio, el sábado va a poder venir a acercarse a la gente a la residencia de Suárez y Reyes a conocer con un grupo máximo de 30 personas. O sea, obviamente no dejemos de lado que estamos en época de pandemia y 100% este Día del Patrimonio va a ser un día distinto. Pero, ¿qué va a poder conocer la gente que se acerque a la residencia? Bueno, va a poder entrar al jardín, que es maravilloso. Impresionante. Y se va a dar una charla sobre la característica de la casa, la historia de la casa, y después se va a visitar la parte de recepción, que es el vestíbulo, se va a dar la escalera, el ascensor, la gran sala, la sala de música, el escritor y el presidente, el comedor y otra sala más. En el vestíbulo muy importante tiene cuatro columnas de mármol que puso el arquitecto Brío y ahí es un piso de mosaico veneciano. Es muy, muy lindo. Hay que agradecer la verdadera generosidad que se abre esta casa porque hacía muchos años que no se podía visitar. Ángel, vos que conocés la casa, yo primero que te pregunté si la conocías y me dijiste que sí, que la conocías muy bien. ¿Alguna particularidad que nos puedas contar, algo que no se sepa mucho? Algo de la casa que no se sepa mucho. ¿O quizás algo del presidente de este momento que haya querido cambiar? Bueno, yo creo que el presidente haya querido vivir en esta casa creo que es muy bueno porque esta es una casa que es de todos y que se mantenga y que le dé el prestigio a nuestro país que se merece. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Miren qué divino está este patio, la verdad, impresionante. Una alegría estar acá desde adentro pudiendo recorrer para desayunos informales. Y les recuerdo que este sábado 3 de octubre, en el Día del Patrimonio, entre las 10 de la mañana y las 17 horas, van a poder acercarse a conocer algunos espacios de la residencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila, por todo. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y espero que haya sido tentador porque la verdad está divino. Siempre, ¿no? Obvio que sí, divino. Y el sábado va a estar lindo de temperatura. El sábado va a estar lindo. El sábado de tapabocas, juntarse. Siempre ven lluvias para el domingo, pero capaz que se corren, ¿viste? Capaz que se corren un poquito y tenemos un buen fin de semana. ¿Qué querés que te diga? Pero ahora lo que tenemos es una buena...